El último de todos tus amores El loco aquel que nunca te olvidó Te mando estas veinticinco Recibelas, mujer, no digas no Aprende se apresa en un calor Y yo hago algo junto a tus caras Y tú le haces el de tu corazón Recuerda, mujer, que alguien te ama Y con esa agua fresca en un calor Y más por lo que quieras, se discreta Si alguien te pregunta, ¿de quién es por qué? Sabrás si les cuentas la neta Aprende se apresa en un calor Y yo hago algo junto a tus caras Las horas que iré a diario pienso en mí, yo te lo puedo sacar Y con tres amantes, me lo puedo tomar Y me llamo a tu amor, tu alma, tu alma Y alguien que me gusta que eso Por favor, no salgas en pijama Y me llamo a tu amor, tu alma, tu alma Y más con lo que quieras, tu chico ya